Os juro que por lo que más queráis, os juro de verdad que antes de darle a grabar al vídeo, he pensado, ¿dónde está la mascarilla? O sea, ha habido como un microsegundo en el que he visto la necesidad de ponerme la mascarilla para empezar a grabar. En plan, oye, voy a grabar para ponerme la mascarilla, o sea, madre mía. ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo unas lecciones de Nakamas. Esta semanita no hay capítulo, estamos tristes. Pero ya sabéis que en el canal del Tito Quinto el hecho de que no haya capítulo no quiere decir que no hay vídeos. Así que aquí estamos para apaciguar, para calmar ese ansia viva que tenemos de One Piece, de encontrar respuestas. Porque madre mía, cómo está la situación en Onigashima. Lo primerísimo de todo, Nakamas, me encantaría pediros como siempre, como ya es tradición, que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis, para apoyarme, para ayudarme a seguir creciendo. Porque esto, Nakamas, tiene que ir a más y más, y cuanto más crezca, más tiempo estaré seguramente, y más cosas podremos hacer, y más sorteos, y más eventos, y más todo. Así que, Nakamas, suscribíos, por favor, si no lo estáis, para que esto siga adelante. Vean, Nakamas, ya sabéis cómo funcionan las lecciones, Nakamas, y si no lo sabéis, pues muy sencillo. Yo voy a Instagram, pongo un post y digo, Nakamas, dadme aquí a elegir entre dos cosas de una pieza, ¿vale? Y vosotros me vais a elegir. Siempre está el típico graciosillo que dice, One o Peace. Soy gracioso. Viste aquí, chispa. Ni en él. Así que, Nakamas, no vamos a enrollarnos más, y empecemos con esta preciosa sección. Miga de pan me da a elegir entre las dos siguientes. Que Sanji te cocine algo, o cantar con Brukel Bins no saque. Pues, la verdad que es una pregunta muy... me gusta, me gusta porque son dos como bastante bonitas, ¿no? Una, por un lado, yo soy un gordo, y me encanta comer, y entonces, coño, probar la comida de Sanji, tan buena fama que tiene, pues, hombre, pues se me caería la baba, y seguramente moriría de un infarto ahí del placer. Y luego está la parte bonita, ¿no? El saque de Bins, de cantar junto a Brooke la canción que más nos une a todos los fans de One Piece. Pero, sinceramente, y a pesar de ser un grandísimo gordo, me encanta comer, o sea, podéis preguntar a cualquiera que me conozca. O sea, adoro comer, estoy todo el día de comidas fuera. Me quedaría con cantar junto a Brooke, y preferiblemente junto a más gente también, todos a la vez, el saque de Bins. Por todo lo que representa, por posiblemente lo que represente cara al One Piece, al siglo vacío y demás. Y simplemente porque, si os fijáis, siempre que se canta el saque de Bins en One Piece, están todos felices, unidos, y cantando, sonriendo. Me parece, sinceramente, súper bonito. Y yo creo que premiaría y recordaría muchísimo más la experiencia de cantar junto a Brooke el saque de Bins que comer una comida con Sany. Vale, no es que me haya dado un ictus y no se llama así el usuario. Pregunta, ¿solo leer el manga o solo ver el anime de One Piece? Pues me quedaría sin ninguna duda, pero sin ninguna con el manga. A mí me gusta mucho ver el anime, de hecho, en directo, siempre en el YouTube morado solemos ver dos capítulos de golpe. Cada dos semanas hacemos un directito viéndolo y me lo paso muy bien, y más con vosotros a la vez. Pero creo que el manga premia muchísimo más. Y eso que yo no soy lector de manga, o sea, yo el único manga que leo es One Piece, de vez en cuando Black Clover, y ahora me voy a poner al día en Boku no Hero, pero no soy un consumidor excesivo de manga. No me gusta mucho en realidad, y sin embargo, en One Piece creo que, por cómo escribe Oda, el manga, los detallitos que pone, que a veces en el anime no resaltan tanto, creo que incluso si estuviera toda la serie acabada en manga y en anime, me pondría todo en el manga, porque eso, hay una cantidad de detalles, hay una capacidad de transmitir que tiene Oda, que en el anime en muchas ocasiones lo hacen bien, pero en muchas pierde un poquito. Y creo que me gusta mucho más el manga. ¿Novia o One Piece? Hombre, una novia no dura para siempre, sin embargo, One Piece es eterno. Mike pregunta, después de Wano, ¿Elbaf o el retorno a la isla Jojin? Creo que es un poco pronto para un retorno a la isla Jojin, yo creo que Elbaf es un arco que va a ser necesario en la trama, seguramente sea el siguiente a Wano, y muy posiblemente sea como un pequeño descanso, como suelo decir, de tanta tensión entre Yonkous y no sé qué, y no sé cuál, y creo que Elbaf va a ser como ese pequeño soplo de aire fresco para los Muigwaras, donde también seguramente entrenen y mejoren. Y creo que el arco de regreso a la isla Jojin se va a dar, pero todavía me parece que queda un poco, incluso yo creo que va a ser posiblemente el arco previo a Laugh Tale, o incluso después de Laugh Tale, no sé cuándo exactamente, pero pienso que todavía queda un trecho largo hasta ese arco. ¿El Fanto Gang o el Reto Hoku? Pues sinceramente me quedo con el Reto Hoku, porque es mi ataque favorito, o sea, mi ataque favorito de Luffy hasta la fecha, con todas las formas de cuarta marcha, ayer secando, forma base de todo, lo que más me gusta es el Reto Hoku porque simboliza muchísimo. Además de ser el primer ataque como especial de Luffy, de que tiene fuego, ¡guau! Es un ataque que quedó clarísimo cuando lo hizo por primera vez contra este señor, contra Jody Jones, que vemos cómo se va turnando ahí Ace-Luffy, 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 y le golpea con el fuego, y eso dio claramente a entender que en ese ataque va un poco empujado como ese espíritu, esa voluntad y ese alma de Ace. Entonces me parece que es como el ataque más simbólico, incluso dentro de lo que es el propio Luffy. Entonces simplemente me parece precioso. Y a pesar de que en el manga haya salido el Rec Rock, ¿vale? Ese nuevo ataque de Luffy, que es pues básicamente un Red Hulk pero en tercera marcha, aún así creo que el Red Hulk es mucho más bonito. ¿Hacer vídeos o hacer directos de One Piece? Pues esto es diferente porque según cómo sea la pregunta, si me dices qué me gusta hacer más, ahora mismo me gusta más hacer directos porque en ambos casos, tanto en YouTube como en Twitch, en los dos, hablo de One Piece. O sea, haga lo que haga, estoy hablando de One Piece. Entonces prefiero hablar con Nakamas en directo, ver el feedback, echarnos unas risas, que haya fails y demás, a grabarlo detrás de la cámara con su edición y demás. Sin embargo, si tuviera que quedarme solamente con hacer directos o solamente con hacer vídeos, me quedaría lo que llevo ya seis años haciendo. Me quedaría haciendo vídeos porque siento que es una mucha mejor manera de transmitir One Piece que con directos. Niveles de poder de Haki. Elecciones de Nakamas. Sección donde una persona me da a elegir entre dos cosas. Niveles de poder de Haki. Sí. ¿Pelea contra Luchi o contra Doflamingo? Estamos hablando aquí de las dos mejores peleas junto a la de Katakuri, posiblemente top tres peleas de One Piece, pero yo creo que la de Luchi gana y además por goleada. Y eso que era de Doflamingo me flipa. Sin embargo, la de Doflamingo, mientras que realmente solamente es una gran pelea de un gran villano y con una nueva forma como la cuarta marcha, que bueno, solo entre comillas, o sea, es de las mejores por algo. La de Rob Luchi creo que va más allá. Es como el primer arco donde Luffy muestra un gran power-up, que a pesar de ese gran power-up, le cuesta derrotar a su rival porque realmente derrotó a un rival que era mucho más fuerte que él, a pesar de sus power-ups de Gears and Candy y Gearsado. Mientras que Doflamingo, realmente, Luffy, cuando usó la cuarta marcha, se reventó a Doflamingo. Y además, todo el simbolismo que tienen esos combates detrás. No es lo mismo un combate contra Doflamingo, donde realmente es verdad que es una situación tensa. Va a salvar a un reino entero como es Dred Rosa. La jaula se va cerrando. Es un gran combate. Pero el de Rob Luchi es un combate que detrás está todo el rato Nico Robin, Nico Robin, Nico Robin, Nakamas todo el rato. Si Luffy se levantó tres veces después de un Rokugan, es por Nico Robin. Y todo eso. Y que acabó reventado el combate. Que contra Doflamingo también acabó súper cansado, tirado en el suelo y no sé qué. Pero contra el post-combate de Rob Luchi fue... O sea, Luffy acabó aniquilado. O sea, superó sus límites por 10. A mí, ese combate es que me parece hasta la fecha el mejor de One Piece. Bryce Donis pregunta... Que al final Lowe sea un villano o que lo fuera Saps. Pues, hostia, esta es dura porque los dos jodería mucho que lo fueran. Y aquí hay que dividirlo en dos cosas. ¿Qué es más probable? ¿Y qué es lo que más nos jodería? Yo creo que es más probable... Ojo a esto. Bueno, a ver, para empezar vamos a marcar que probabilidad... O sea, con más probable estoy hablando de que uno igual es un 0,1% y otro un 0,3%. ¿Vale? O sea, no veo probable ninguno. Ahora, entre los dos veo más probable que lo sea Sanks por un motivo muy sencillo. Y es que de Lowe ya hemos visto mucho. Hemos visto que tiene muchísima confianza en Luffy. Hemos visto que ha tenido oportunidades para rajarse y no lo ha hecho. Hemos visto que Luffy le ha salvado a Lowe en más de una ocasión. Y confían que por el hecho de ser un D que va a provocar una tormenta, no sé qué. O sea, vemos que Lowe ha mostrado muchísimos argumentos para demostrar que no puede traicionar. Sin embargo, Sanks realmente tampoco veo posible que lo traicione. Pero un poquito más sí, porque no sabemos tanto de él. Y ha dado cositas que si eres un poco rebuscado y un poco gilipollas, pues puedes pensar... Igual es malvado porque se ha presentado frente al Gorosei. ¿Sabes? Es como, a ver, yo obviamente doy por hecho que no se ha presentado frente al Gorosei porque se ha malvado. Pero alguien puede pensarlo. Entonces, como que suma un poco de probabilidades. Sanks hay un halo de misterio en su entorno muy grande. Entonces, por ahí puedes pensar que sea más villano que Trafalgar Lowe. Sin embargo, me jodería indiscutiblemente mucho más que Sanks lo sea. Porque es la persona que inició toda la aventura de Luffy. Una persona que estuvo en el barco del Rey de los Piratas. Una persona que hemos amado en todo momento y cada vez que aparece es para sacársela. O sea, una persona así, como sea mala, pues me hunde la serie literalmente. O sea, preferiría que Lowe sea malo. Se vuelva malvado de repente y dice... ¡Oh, pues soy de la Marina! ¡Soy de S.W.O.R.D! Pues preferiría que diga eso y coja e intenta atrapar a Luffy. Y mira que eso jodería y sería enrevesado. Pues preferiría eso antes de que mi Sanks sea malvado. ¿Antiquinto o décimo? Antiquinto. ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Quinto! ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Vale, sí, tienes razón. Vale, pues eso. Y nada más, mis queridos Nakamasuelis. Hasta aquí llegarías a las acciones de Nakamas. Muchísimas gracias por todo. No sabéis el calor que estoy pasando ahora mismo. Que sepáis que muy probablemente de aquí a una horita, o sea, es decir, a las 10 de la noche, esté en directo en el YouTube morado hablando de One Piece o viendo cositas. No sé qué estaré haciendo exactamente, pero estaremos en directo. Así que si queréis pasaros, ahí debajo en la descripción tenéis el enlace. Y nada más, como os he dicho al principio del vídeo, me encantaría que os suscribierais al canal si no lo estáis todavía para apoyarme y que me regaléis un likecito si os ha gustado el vídeo. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!